¿Cómo te sientes por ser parte de los Gronda, de esos personajes? Porque sabemos que a lo mejor tú tenías intención de otro nombre, pues otro luchador, ¿no? Y anoche a la mañana te conviertes ahora en Gronda Jr., ¿no? Bueno, pues te voy a decir que yo al principio cuando le conocí a él en televisión, yo me llamaba mucha atención, bastante, bastante. Yo siempre quise ser como alguien, así como ellos, que no necesitaban matársela para que de volada estuvieran como él, en su caso de su físico, fue lo que lo ayudó bastante. Entonces, a mí sí me llamaba mucho la atención y cuando me dijo esta persona que fuera parte de los Gronda, pues no creas que lo creía. Yo pensé que estaba mal el señor, no sé, y cuando seguí, seguí, que al último pensé así, yo a un vestido así no me lo podía creer, pertenecer a ellos. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Lo único que te pide es que seas leal, disciplinado y sincero con mi personaje. Ok, yo se lo prometí, se lo juré y le dije, ¿sabes qué? Sí, porque realmente a mí la lucha libre me apasiona y pertenecer a una de Gronda, a la familia Gronda, pues imagínense, eso ya no es una leyenda, sino es un personaje muy alto, ¿me entiendes? Exactamente. Bastante, bastante, bastante. Entonces, para mí, no pesaba, sino lo sentía muy pesado en mi espalda. Sí. Por estar un personaje de esa magnitud. Pero igual, si ven, no era lo que yo pensaba, lo que yo soñaba en cuestión de los personajes. Aquí te voy a decir una cosa en lo que es adentro de la lucha libre, que yo he visto y que de verdad me he seleccionado, no de la lucha libre, sino de lo que se mueve, los elementos, los promotores, todo eso, adentro de la lucha libre. Aquí te pisan. Te pisan para poder ganarte un 100 pesos. Exactamente. ¿Me entiendes? Un sacrificio. Exactamente. Entonces, fue lo que yo descubrí y lo que realmente no me gustó, en un ambiente de la lucha libre donde está muy alto, muy alta calidad, donde ya luchas con personajes, con todos, o sea, los personajes, los que más conozcas. Y eso es lo que yo descubrí, pero por tal, yo el personaje de ellos, yo no me lo creía una o un, pero me daba mucho gusto y lo supe valer, lo supe sobresalir. Desgraciadamente no se dieron las cosas como yo pensaba, porque como él quería, él quería que lo hiciera así. Pero es una persona que a veces no lo entiendo, no se lo entiende. Y por eso preferí mejor tirarle el nombre, por lo menos en 3X. 3X. Ajá. ¡Suscríbete al canal!